A Daís Cáceres, para EDATV. Señor Ministro, podemos asegurar que entre la gente que está entrando ilegalmente en nuestro país no hay activistas yihadistas. ¿Podemos desde los medios transmitir un mensaje de tranquilidad y seguridad a la población? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, A Daís. Por supuesto, lo primero que quisiera dejar claro es que no podemos, en modo alguno, identificar inmigración irregular con lucha contra el terrorismo o el fenómeno terrorista. Por favor, no lo hagamos. Pero la seguridad es un elemento fundamental en el marco de la Unión Europea y de nosotros como Estado miembro. Y que nosotros somos una de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Toda persona que entra en nuestro territorio, que es territorio de la Unión Europea, lo haga de una forma regular o lo haga de una forma irregular, es identificado. Quien lo hace de una forma regular, evidentemente, lleva su documento de inscripción, pasaporte, si es fuera de Schengen, DNI, y es identificado. El que viene o porta de una forma irregular, viene su documentación, en ese preciso momento es identificado, es reseñado. Y en ese momento esa persona ya es objeto de conocimiento como tal, como una persona que está en territorio de la Unión Europea. Con lo cual, esa identificación realizada la conoce, porque es una base común de todos los países UE y todos lo conocemos. Con lo cual, en cualquier circunstancia, hay un seguimiento de esas personas, si están en un sitio y en otro, siempre que sean identificados. Con lo cual, por favor, no identificar lo uno con lo otro. Son dos fenómenos distintos que se hacen frente, cada uno de ellos, en la forma adecuada por las fuerzas y cuerpos de su nivel de Estado. Como he dicho al principio a la IS, no hay que confundir inmigración irregular con terrorismo. Es muy peligroso confundir esa circunstancia. Pero no, Iván, no eludo tu pregunta. Como le he dicho también a la IS, todas las personas que entran irregularmente en España están identificadas y están en las bases de datos. Con lo cual, hay un seguimiento, un posible seguimiento de otras.